¡Oye! Ahora me encuentro tomando tequila Para ver si logro sanar este día Por una casa que solo me ha besado Por una casa que solo me ha besado Y duele, 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 duele el corazón Y sufre, 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 sufre el corazón Y duele, 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 duele Y duele, 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 duele el corazón Y duele, 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 duele el corazón Y sufre, 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 sufre el corazón Y duele, 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 duele Y duele, 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 duele el corazón ¡Puéngelos, sacudelos! ¡Eso es mi negra! ¡Rigo! ¡Samos un lugar! ¡Rigo! ¡Penas en el alba, lo que tengo yo! ¡Penas en el alba, de tanto dolor! ¡Por una ingranta, que eso no me ha dejado! ¡Por una ingranta, que eso no me ha dejado! Ahora me encuentro tomando tequila Pa' ver si logro sanar esta herida Por una ingrata que solo me ha dejado Por una ingrata que solo me ha dejado Y duele, 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 duele el corazón Y sufre, 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 sufre el corazón Y duele, 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 duele